Hay unos cuantos ahí que están en el borde de la cueva esperando para ir a celebrar. Martín Pérez. Dos y dos, dos outs. Francisco Rodríguez. Martín Pérez hacia adelante. Y Venezuela está en San Diego. Venezuela acaba de clasificar a la segunda fase del Clásico Mundial de Béisbol. El Kid Rodríguez se apunta el juego salvado y Venezuela con una gran reacción en el noveno inning ha derrotado a Italia cuatro carreras por tres. Qué forma de llegar a esta instancia y a cualquier otra instancia porque el partido de Venezuela el campeonato para Venezuela ha sido sufrido. Hoy no fue la excepción. El Pichero respondió mejor que ningún otro juego del campeonato para el conjunto venezolano con dos y dos estará en la siguiente ronda acompañado de los invictos dominicanos de Puerto Rico. Estados Unidos que tiene una gana de revancha con dominicana. Estará terminando de animar un grupo en el Petco Park, un parque de Carlitos netamente para lanzadores. Sí, completamente opuesto a esto. Mira, ya está la celebración. Venezuela clasifica a la siguiente fase. De todas maneras, la jugada del Cid Escobar con un peso específico bárbaro. Porque después del Honron se tiró ese jugadón desde el hueco que era el empate. Si se empezaba Cecchini venía la estrategia del toque. Cambia línea completamente si Escobar no hace ese jugadón abriendo el episodio. Y este Andreoli, ¿cómo le pone? Jugaba pequeñita en la inicial. Y el gesto allí del Kitt. Tres carreras en el noveno inning para voltear lo que fue un gran juego. Italia los peleó todos. Italia también muere con la bota puesta como quedó en la cuneta también Colombia. Por segundo torneo seguido, Carlitos, tiene posibilidad de pasar a la siguiente ronda y no puede el equipo italiano. En HBO todos nuestros títulos son valiosos. Suscríbete ya. Llegamos escépticos, llegamos asustados diciendo nada más tenemos cuatro pitchers para el juego de hoy. Por eso los más valiosos del juego de hoy. Omar Bencomo, Deolis Guerra, José Alvarado y Francisco Rodríguez. Gana Alvarado, yo sé de paso, a pesar de haber recibido el cuadrangular de Androli que puso adelante Italia 2 a 1, finalmente se eleva con la victoria ante la reacción iniciada por Miguel Cabrera con ese...